Música Hola, hola mis amigos, estamos con ustedes y hoy nos vamos de gelatina de colores, de gelatina de sabores, de gelatina con fruta fácil y sencillo y a los niños y a los adultos a nosotros también nos va a fascinar, así que vamos a la cocina para nuestras recetas de hoy vamos a hacer gelatina de colores, vamos a necesitar estos recipientes o podemos usar estos también el que ustedes quieran, también podemos usar vasos así como estos, podemos usarlo de las tres formas y le vamos a necesitar gelatina de colores vamos a necesitar un pote de frutas, una medida de una taza y un recipiente para poner nuestra gelatina vamos a comenzar con la de cherry, ok? usted comienza con la que usted quiere y usted le pone los sabores de su preferencia yo lo primero que voy a hacer ahí, que voy a abrir mi paquete de gelatina y lo vamos a poner en nuestro recipiente y vamos a ponerle, recuerde, una taza de agua hirviendo y una taza de agua fría vamos a poner nuestra agua que ya la tenemos por aquí, bien, vamos a ponerla aquí y vamos a adeguir muy bien todas nuestras gelatinas, ok? así que vamos a menedrar ahí hasta que disuelva toda la azúca, todo el polvito, verdad? y voy a comenzar con lo que es el rojo recuerde que viene San Valentín por ahí y tienen que consentir, verdad? a ese ser querido y después de una rica comida, que más que un rico póster así que después de que estamos bien vamos a poner una taza de agua fría y vamos a seguir, verdad? meleando y esto lo vamos a llevar a la nevera por un par de minutos vamos a poner otro recipiente, verdad? aquí lo que vamos a poner es un poquito de gelatina no mucha, voy a comenzar por aquí recuerde, esto va a ser una gelatina de colores así que tenemos que ir tomando nuestro tiempito se va a hacer un poquito más grande y nos van a salir bastante gelatina así que la va dividiéndola entre todas ok aquí me salieron 6, 9 gelatinas ok? así que vamos a llevar a la nevera hasta que esté ready para el próximo paso ok mis sabores por aquí tenemos nuestras gelatinas que ya tenemos casi lista vamos a meñear nuestra gelatina verde que ya está un poco fría y vamos a ir poniendo la gelatina verde ok ok Voy a poner una cucharita en esta Como estas son un poquito más Ancha ahora yo creo que va a faltar Ok, ahí ya está Ahora volvemos y llevamos a la nevera Como pueden ver Ahí hay un color, ¿verdad? No se nota mucho ese verde Vamos a llevar a la nevera Otra vez a esperar y ponemos la azul ¿Ok? Vamos a esperar unos 30 minutos Y regresamos con la azul Ok, por aquí dejé una Porque les quiero enseñar Si ustedes quieren ponerle ahora La fruta Se la pueden poner Ok, yo voy a esperar Que las otras estén Más o menos Porque quiero Esta fruta va a estar más o menos en el medio ¿Verdad? También se puede poner ahí O esperar Ponerle la fruta ¿Verdad? Un poquito al final Ahí está Se mezcló los colores completos Así que a esta no le vamos a poner azul Porque ya tiene bastante fruta Y mezcló lo que es el verde Con el rojo Ok Por eso que hay que esperar Para poner la fruta Porque si no Mezclan los colores Y no se va a ver Los colores Pero como quiera Esta es una Diferente ¿Ok? Ok, esto es una de las Que sobró Antes que sobró De la lección De las leches ¿Verdad? Y Estaba en la nevera No está muy Hecha completa Y esta fue La de fruta Que yo tenía Y yo dije Ay, pero ¿por qué no la echamos ahí? A ver que sale Bueno Yo la voy a poner por aquí Encimita Unas frutitas ¿Verdad? Ahí Voy a echar un poquito aquí A ver que me sale ¿Verdad? De este invento Que estoy haciendo aquí Ok Esto es gelatina Mezclada Con eso ahí La voy a dejar Y la voy a llevar A la nevera Bueno Por aquí tenemos La sur Y tengo agua ¿Verdad? Que Está hirviendo Aquí Vamos a poner una taza En nuestra Azul Y vamos a A diluir ¿Verdad? Nuestra Gelatina Azul Vamos a buscar Vamos a disolver Muy bien Está un poquito Oscuro De noche Pero si pueden notar Ahí Están La verde ¿Verdad? Que le echamos No se nota mucho verde Aquí está la verde Y la roja Ok ¿Verdad? Esto es aquel azul ¿Verdad? Se nota Un poquito más ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a poner Agua fría Vamos a ponerla Y vamos a coger Y vamos a poner Nuestra fruta ¿Verdad? Aquí De nuestros contenidos Aquí Vamos a poner Nuestra fruta De acuerdo Ustedes pueden poner Fruta Como kiwi Mango Lo que ustedes Quieren ¿Verdad? De hecho Le vamos a poner Un poquito Una cucharita ¿Verdad? En el centro Esta como el vaso Es un poquito Más alto Le podemos poner Un poquito Más de fruta ¿Ok? Pero A los que son Pequeñitos Pues no Depende ¿Verdad? De la cantidad De fruta Que ustedes Quieran Y así ¿Verdad? Vamos a Terminar Decorando Nuestras gelatinas Con fruta Miren Cuando usted Tenga Después de una rica comida ¿Verdad? Que usted se coma Una comidita Pues Lo ideal Es comerse Un postrecito Y que mejor Verá Que una gelatina Así que Vamos ahora A poner Nuestra gelatina Azul Y esta Si va a ser La diferencia De seguro De seguro Que esta Si Ahí está Terminamos Nuestras gelatinas De colores ¿Verdad? Y con fruta Mañana se va a ver Más bonita Porque ya es de noche Bueno Por aquí Pueden ver ¿Verdad? Los colores El rojo Es muy intenso Por eso es que Casi no se nota mucho Pero mañana Va a ser de día Y vamos a ver ¿Verdad? Trate de Esta que está aquí Trate de Ahí Meterla un poquito Dentro No importa Usted tiene la mano limpia ¿Ok? Así que Así quedaron Nuestras gelatinas Mañana Pues le enseño ¿Verdad? El trabajo final Van a estar en la nevera Toda la noche Y mañana Le enseño ¿Ok? Así que Nos vemos mañana Bueno Aquí en la nevera Se puede ver mejor Se puede apreciar Un poquito mejor Los colores Rojo, verde Y el azul Con la fruta ¿Ok? Ok mis amores Así quedó La gelatina Como pueden ver ¿Verdad? Tiene el color El azul El rojo Y el verdecito Y se lo voy a dar A ellos Para que ellos Lo prueben Y me digan Cómo quedó La gelatina ¿Verdad? ¿Tiene que hacer esto? ¿Cómo se hace? Mmm ¿No le gusta? Sí, señora Sí, señora Ahí está La gelatina Es refrescante Para los niños Así que Hagan en su casa Y disfruten De esta rica Gelatina La gelatina La gelatina